Mi nombre es María Fén Ciso y el nombre de mi colección es Esencia. Para mí, la armonía es como seguir el ritmo, como estar a la par y sentirse tranquilo. La esencia de mi colección es el trabajo de todas las personas que hay detrás, pero sobre todo es en los colores, en las fibras, toda esa pasión que los artesanos sienten hacia su trabajo. Porque me gusta mucho cuando una persona siente pasión por algo y lo hace bien. Aquí en Perú tenemos muchas cosas bonitas que tal vez podíamos evolucionar un poco, pero sin perder eso, la esencia que es nuestro país. Me encantaría tener una marca, pero sobre todo enfocada a esto, a sacar partes de nuestra cultura y modernizarla un poco para que pueda ser más vista, más usada por nosotros mismos y también, por qué no, en el extranjero. Bicentenario del Perú 2024 Con Punche Perú, Gobierno del Perú